Hola a todos, aquí Paco comentando Fiestas de Molina Última fiesta de Molina Mira la gente que hay Estamos a rebosar Nunca habéis hecho aquí con Paco Una grabación, o sea, seria En plan comentando Paco, di tu Twitter que la gente te pueda seguir 55 barra baja Francisco Kiki para los colegas Kiki para los colegas, Paco Kiki Estamos aquí a la fiesta de Molina Hablando de fútbol, de buen fútbol Como viejo el tiempo Mira huevo, mira huevo Que grande huevo Y está aquí la gente de las torres Hay mucha gente de las torres, hay mucha gente de todos lados Molina, el Lord King Cantarillas aquí, sé que estas fiestas no tienen desperdicio Para mí está hecho las mejores fiestas De todas Si quitamos las de las torres El pueblo tira mucho Estamos aquí comentando un vídeo Comentando un vídeo Comentando Kiki, me cago en todo Que guapo daño Que la gente ve lo guapo Que buena pareja La verdad es que no es por nada Soy novia, soy novia Estamos aquí hablando de que Paco ve mis vídeos con el martes por la tarde en el canal Y que le gustan Me gusta, me gusta bastante En mi casa con mi hermano A la gente le gustan los vídeos Eh, nos hemos comentado ahora con tu hermano Que panza reír Rico no me voy a hacer con esto, pero Nos gustan los vídeos Te llevas mis visitas, algunas Capullo Cuatro mil, cinco mil Cuatro mil Bueno, para coño Se que estás aquí en medio O sea, que estamos grabando aquí el ambiente Y para entrevistar a gente Y tú te pones aquí en medio Arriba o abajo Arriba o abajo Joder, abajo, tío Abajo, abajo Es lo mejor Te encanta abajo Mario, arriba o abajo? Arriba Arriba o abajo? Yo abajo Vale Arriba o abajo? Arriba o abajo? Arriba Se siente poderoso Dice tu novia Su novia es esta Arriba o abajo? La mona me ha quitado el móvil Arriba o abajo? Arriba o abajo? Arriba Arriba o abajo? Arriba o abajo? Dice, abajo Arriba o abajo? Abajo Cómelo, sacá Lebra Arriba o abajo? Cómelo Arriba o abajo? Arriba? Arriba o abajo? A mi no me puedo decir Cómelo Y tú arriba o abajo? Abajo esto es para que tu me hables caquín, dime algo, coméntanos algo bueno pues despedimos este video con caquín saludando una porteleta la porteleta que hay aquí hasta luego